Yo quería pedirle al pueblo que se puede poner de pie, Aleluya, lo contra el Señor. Permítenos amorarte, Aleluya. Él es digno de toda la alabanza y toda honra y toda gloria, ¿cuánto lo crees? ¿Cuánto lo crees? Aleluya. Santo Jesús, Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza, ¿qué sería de mí si tú no estabas? Santo Jesús, Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estabas? Permíteme, permíteme adorarte, levantar mis manos, permíteme adentrarte, las manchas que reales son. Permíteme adentrarte, levantar mis manos, permíteme adentrarte, levantar mis manos, permíteme adentrarte, el amor de mi alabanza, mi alabanza de tu alabanza, el amor de Dios, que te amas. Permíteme adentrarte, mi alabanza, mi alabanza, mi alabanza, su alabanza, de las manos del mandambre, Amor, buoyé adentrarte, levantar mis manos, permíteme adentrarte, levantarte, que a tu alabanza. Saludo es el Cordero de Dios y tú debes avanzar. ¿Qué sería de mí si tú no estarás? ¿Qué sería de mí si tú no estarás? ¿Qué sería cré copying de las zonas? ¿Qué sería el Mommy? Yo que te amo que es mi vida y mi amor a ti En vos en la casa ticé En vos en la vida, Jesús, sé todo De mí de mi amor a ti Adorarte, adorarte, adorarte Adorarte, adorarte, con los recuerdos todavía pueden estar en tu mano y adorar a tu Dios. Permíteme, 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 permíteme. En tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida. Permíteme, permíteme, adorarte, levantarte, con los recuerdos todavía pueden estar en tu mano. Permíteme, 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 permíteme. Permíteme, permíteme, permíteme. Jesús de Nazaret, pregúntame en tus heridas. Jesús de Nazaret, pregúntame en tus heridas. Jesús de Nazaret. Amén.